... Son imágenes del nuevo carril bici del Paseo Marítimo... ...que se abrirá al público el próximo martes... ...tal y como han anunciado... ...la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz. Muy buenas tardes, es sin lugar a dudas... ...una de las noticias más destacadas... ...que nos deja este jueves 14 de junio... ...repasamos a continuación en titulares... ...otras que también son relevantes. El Consejo de Administración de Aguas de Cádiz... ...no llevará al juzgado a Ignacio Romani. La Policía Nacional celebra una jornada... ...en materia de seguridad para el colectivo de mayores. La Comunidad Sorda reivindica que la lengua de signos... ...sea bien de patrimonio cultural inmaterial. El Ayuntamiento presenta una intensa programación lúdica... ...durante la temporada estival de conciertos, deportes, talleres, cine y teatro. Vamos con la información con la que hemos abierto nuestro espacio informativo. El nuevo ramal 8 del carril bici... ...se pondrá en funcionamiento el próximo martes 19 de junio. Así lo han confirmado la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz. La Junta y el Ayuntamiento de Cádiz han confirmado la puesta en funcionamiento... ...del ramal 8 del carril bici para el próximo 19 de junio. El delegado de Fomento y Vivienda, Federico Fernández... ...y el teniente de Alcalde de Urbanismo y Movilidad del Consistorio Gaditano... ...han confirmado que las obras avanzan conforme a las previsiones... ...y han mostrado su satisfacción tras una nueva reunión... ...de la Comisión de Seguimiento dentro del acuerdo marco existente... ...entre ambas administraciones. El nuevo ramal se encuentra integrado en el proyecto de Extramuros... ...y discurre por la calle Almícar Barca, en paralelo al Paseo Marítimo... ...entre la Plaza Esdrúbal y el Hotel Playa Victoria. Destaca la anchura del carril, que es de dos metros y medio... ...y el refuerzo de la seguridad para los usuarios. Las actuaciones en curso atienden a otros ramales de la zona de Extramuros... ...y se espera la prevista firma del contrato correspondiente... ...al carril bici en el casco histórico. Avanza una apuesta común entre las administraciones... ...por fomentar el uso de la bicicleta como transporte... ...y su integración en la movilidad urbana de la ciudad... ...dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta. Esta vez, sí, Costa se ha cumplido con la nueva fecha... ...que había anunciado, 14 de junio... ...y hoy han comenzado los trabajos de regeneración... ...de las playas de la capital. Desde primera hora de la mañana se han visto máquinas... ...trabajando, realizando aportes de arena... ...algo que permitirá mejorar las condiciones de las mismas... ...de cara a la temporada alta... ...que arrancará en apenas unas semanas, en julio. Aguas de Cádiz no llevará al juzgado Ignacio Romaní. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal... ...debatía sobre las discrepancias entre Podemos... ...y Partido Socialista acerca de este asunto. Ambas formaciones llevarán por separado... ...el caso de los pagos de la empresa municipal... ...al director de la tesis del actual portavoz del Partido Popular. El Consejo de Administración de Aguas de Cádiz... ...no llevará al juzgado los pagos que la empresa municipal... ...realizó cuando Ignacio Romaní era su presidente... ...al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social... ...de la empresa, presidido por él a su vez... ...director de la tesis del propio Romaní, Carlos Guillén. Todo a cuenta de las discrepancias entre Podemos y PSOE... ...sobre este asunto. Ambos partidos llevarán el caso al ámbito judicial... ...eso sí, por separado. Podemos interpondrá como partido una denuncia... ...y trasladará el caso al Tribunal de Cuentas. El presidente de la empresa municipal, Álvaro de la Fuente... ...ha lamentado la falta de responsabilidad del PSOE... ...en un asunto de estas características. El Partido Socialista, por su parte, elevará a la Fiscalía los hechos. La consejera María José Rodríguez explica... ...que una vez analizado el contenido jurídico... ...del informe elaborado por los técnicos de Aguas de Cádiz... ...así como del que ha desarrollado la universidad... ...su partido defendió en el Consejo de Administración... ...que era absolutamente necesario... ...ponerlo en conocimiento de la Fiscalía... ...con el fin de conocer de forma objetiva... ...la posible existencia de responsabilidades. El presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente... ...pese a estar legitimado para ello como presidente... ...no quiso llevar por sí mismo las actuaciones judiciales... ...quiso hacerlo amparado en el Consejo de Administración... ...nosotros entendíamos que presentar una querella... ...era una temeridad y más utilizando dinero público de la empresa... ...y el PSOE por lo que apostaba dentro de la seriedad... ...y responsabilidad que es que no se expropia... ...presentarlo elevándolo directamente a Fiscalía... ...creíamos que era la solución más objetiva... ...y que dirime y esclarece los hechos con una mayor objetividad. Por último desde el PP lamentan lo que califican de par y pe... ...argumentan que si alguien quiere ir a los tribunales... ...con insinuaciones, informes hechos a medida... ...o denuncias directamente falsas... ...que lo haga a título individual... ...y que asuma las consecuencias. Y seguimos con la empresa municipal Aguas de Cádiz... ...que ha iniciado esta semana la limpieza del colector... ...de la calle San Juan de Dios... ...es la primera vez desde que se construyera hace más de 80 años... ...que los operarios de la empresa municipal... ...pueden bajar a acometer las labores de mantenimiento... ...gracias a las obras realizadas... ...para la construcción de ocho pasos de registro de acceso... ...y la rehabilitación de los otros cinco. Hasta ahora la limpieza y mantenimiento de este colector... ...era muy difícil debido a los riesgos... ...por problemas de ventilación al trabajar en espacios confinados... ...y porque los accesos no reunían las condiciones de seguridad necesarias. Durante el tiempo que duren las labores de limpieza y mantenimiento... ...la calle San Juan de Dios permanecerá cortada... ...y todos los vehículos autorizados a circular por Sopranis... ...tendrán que acceder por dicha plaza San Juan de Dios. Vamos a continuación con otra información... ...y con un nuevo incendio registrado en la capital. En esta ocasión, el suceso tuvo lugar en la tarde de ayer... ...en el tercer piso de una vivienda de la calle Olvera... ...en el número ocho, concretamente. Consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz... ...intervino en el fuego registrado en una habitación del inmueble... ...una vez recibido el aviso realizado a través del 085. Los bomberos accedían a la finca comprobando que no había nada en el interior... ...y al parecer el siniestro se produjo por una vela colocada en un cabecero... ...que prendió la cortina de la habitación. Este fuego ha afectado a parte de un colchón, el cabecero de la cama y las cortinas. El resto de la vivienda ha sufrido daños por humo... ...aunque no hay que lamentar afortunadamente ni daños personales... ...ni tampoco estructurales. Cádiz contará con más de 140 actividades para disfrutar durante el próximo verano. La intensa programación lúdica durante la temporada estival... ...contará con conciertos, eventos deportivos, talleres, cine y teatro. Una programación transversal que implica prácticamente a todas las delegaciones del Ayuntamiento. Las concejalas de turismo, de cultura y de fiestas han presentado un avance... ...de las actividades que se celebrarán durante el verano en Cádiz... ...en espacios como el Baluarte de la Candelaria, el Castillo de Santa Catalina... ...la Playa o la Plaza de la Catedral. Este año se refuerza la programación en la noche del Trofeo Carranza... ...que el año pasado se celebró por primera vez... ...y que no sólo ofrecerá carnaval... ...sino que incluirá también flamenco y música comercial en el entorno del Paseo Marítimo. ...repartido, como decía, en cinco escenarios que estarán dispuestos... ...frente al Paseo Marítimo, en la calle Brasil, en Ingeniero La Cierva... ...y en las calles García Gulló, Nereidas y Almadraba. Al no estar la fecha cerrada todavía no podemos confirmar los grupos que actuarán... ...pero sí que tenemos casi a un 90% que será el día 11 de agosto. ...repetirán algunos de los ciclos clásicos como un mar de actividades... ...el cine en La Victoria los sábados de julio y agosto... ...y en el patio de la Casa del Niño Jesús todos los jueves del verano. La Ruta del Tapeo se celebrará del 15 de julio al 15 de agosto... ...y el Mercado Andalusí en El Pópulo del 10 al 12 de agosto. Volverán también a celebrarse el ciclo Puestas de Sol en Santa Catalina... ...las sesiones de Tai Chi en la Playa de la Caleta y en La Victoria... ...y las noches de teatro en el Parque Genovés. El EICO acogerá conciertos de música clásica en su patio interior... ...y habrá flamenco en patios y plazuelas de extramuros. Entre las novedades de la programación cultural, un espectáculo de circo. Hemos traído un espectáculo que llevamos tiempo detrás... ...que son un agente de Etiopía, que es Fecat Circus... ...y que es una compañía de circo africano, de Adís a Beba... ...y que nos transmite la fuerza, la pasión del circo... ...en un espectáculo de calle que seguramente sea en la catedral. En el Castillo de Santa Catalina habrá conciertos de verano... ...Sole Jiménez, Frankie Chávez o Kiki Morente, entre otros. En la plaza de la Catedral se ha programado un concierto... ...de la Dan Blanche y Tremenda Jauría... ...con música fusión de cumbia jazz el 4 de agosto... ...y de carácter gratuito. Asimismo ha adelantado la Teniente de Alcalde de Cultura... ...que próximamente se presentará con detalle... ...un gran festival flamenco... ...con una programación amplia y ambiciosa... ...que tendrá lugar durante julio. Siete mil entradas ha vendido Ricky Martin... ...en apenas tres horas a la venta. Cambiamos de asunto... ...el activista transa Marc Ambroye... ...y el hostilero Antonio Torres... ...han sido reconocidos por Cádiz con orgullo. Este motivo acto se ha desarrollado... ...en el Salón de Prenos del Ayuntamiento... ...para rendir homenaje... ...a dos destacados representantes de las personas LGTBI. Visibilizar el papel de quienes fueron pioneros... ...en la lucha del colectivo homosexual y trans... ...el reconocimiento de este año ha sido especialmente... ...para quienes fueron activistas en los años más difíciles... ...cuando aún la democracia... ...no había llegado a nuestro país. Gracias también en nombre... ...en nombre de una sociedad... ...una sociedad entera... ...a la que han hecho más igualitarias... ...más tolerantes... ...más integradoras... ...gracias por abrir también ese camino... ...ese camino que era difícil. Este año los homenajeados son Marc Ambroye... ...y Antonio Torres... ...que han recibido en el Salón de Plenos... ...el reconocimiento institucional del Ayuntamiento... ...y de los promotores de la Semana de Actividades... ...Cádiz con Orgullo. Marc Ambroye fundó en 1976... ...la primera organización andaluza... ...de reivindicación de la libertad sexual... ...y desde entonces... ...ha sido una firme defensora... ...de los derechos de la comunidad LGTBI. Con la distancia del tiempo... ...ha merecido la pena... ...parte de la utopía... ...la he tocado con la mano... ...hoy no somos delincuentes... ...hoy no somos enfermos... ...y hoy ocupamos los espacios consistoriales... ...para remembrar nuestra historia... ...y para poner en valor nuestros derechos. También se ha homenajeado Antonio Torres... ...hostelero gaditano... ...que promovió uno de los primeros establecimientos... ...que fue punto de encuentro... ...de la comunidad LGTBI en Cádiz... ...el PAP Poniente. El PSOE de Cádiz ha inaugurado una muestra... ...a la plaza de San Antonio... ...que lleva por título... ...Las protagonistas olvidadas... ...se trata de rescatar figuras femeninas... ...que han marcado los 139 años de vida... ...de la formación socialista. Recuperar las historias vivas... ...que han sido silenciadas a lo largo del tiempo... ...mujeres que marcaron un antes y un después en la historia... ...que dedicaron sus vidas a la lucha por la igualdad... ...pero sus nombres... ...nunca fueron rescatados de la memoria colectiva... ...este es el objetivo de la muestra itinerante... ...las protagonistas olvidadas... ...que organiza la ejecutiva socialista... ...y que ha sido inaugurada este jueves... ...en la plaza de San Antonio. ...poder recuperar no sólo trayectorias... ...pero si me permitía aportaciones imprescindibles... ...para el feminismo socialista... ...a lo largo de su historia... ...con nombres propios de mujeres... ...que muchas se desconocen... ...y en un día importante como hoy... ...el Día de la Memoria de Andalucía... ...que por tanto permite buscar... ...no sólo la justicia y la reparación... ...sino que además podamos seguir... ...manteniendo de manera intacta... ...de manera permanente... ...determinadas lideresas... ...que su aportación fue imprescindible. Mujeres que han marcado los 139 años de vida... ...del Partido Socialista... ...construyendo no sólo su ideario... ...sino también la lucha sindicalista... ...la lucha por la igualdad... ...contra la brecha social... ...activistas y revolucionarias... ...intelectuales que han luchado para cambiar... ...los roles y las maneras... ...que han estado siempre en contra de las mujeres... ...no en vano esta muestra se ha inaugurado... ...en el Día de la Memoria en Andalucía. ...12 de junio, el día que defendemos la memoria... ...levantemos la bandera de la igualdad y del feminismo... ...que le pongamos nombre... ...a esas socialistas protagonistas olvidadas... ...que marcaron un rumbo distinto en la historia... ...y que no han sido, no se ha conocido suficientemente... ...su trabajo y la aportación que hicieron... ...hablamos de Victoria Ken, de Clara Campoamor... ...que gracias a ella... ...hoy las mujeres podemos votar en este país... ...hablamos de mujeres que por primera vez accedieron al sindicato. En definitiva, una exposición que muestra... ...una parte muy importante de la historia... ...pero esta vez escrita en femenino. Y jornada de reivindicación de la lengua de signos... ...que aún en el día de hoy... ...es una barrera comunicativa para las personas sordas. En este Día Nacional... ...de las Lenguas de Signos Españolas... ...el Centro Albor ha montado un stand informativo... ...en la Plaza de San Juan de Dios... ...el objetivo, promover la difusión de los signos... ...de forma que se equiparen... ...los derechos lingüísticos de las personas sordas. En esta jornada de conmemoración han participado... ...alumnados de cursos de lenguaje de signos... ...de la Administración Pública... ...que han hecho una demostración de lo aprendido... ...coincidiendo con el Día Nacional... ...han dado lectura a un manifiesto reivindicativo. ...para que completar la frase entera. Este año coincidiendo con la celebración... ...del Año Europeo del Patrimonio Cultural... ...reivindicamos que nuestras lenguas de signos... ...la lengua de signo española... ...y la lengua de signo catalana... ...y sus expresiones culturales... ...se declaren como bienes del patrimonio cultural inmaterial. Una cuestión que ya contempla... ...la Convención sobre los Derechos... ...de las personas con discapacidad... ...que nos permitiría equiparar nuestros derechos lingüísticos... ...a las ciudadanas y ciudadanos usuarios de otras lenguas. El ejercicio y el escenario de la playa como terapias... ...hoy hemos acompañado a un grupo de pacientes de oncología... ...y usuarios del Hospital Puerta del Mar... ...a un taller de promoción de hábitos saludables. En el mes del paciente oncológico... ...organiza actividades de promoción de hábitos saludables... ...un paseo por la orilla del mar... ...ejercicios de relajación y música de ambientación... ...esta ha sido la receta prescrita hoy... ...para este grupo de personas... ...son pacientes oncológicos... ...y hay también usuarios de otras especialidades... ...del Puerta del Mar y ciudadanos... ...que a título particular... ...se han sumado a esta actividad organizada por el hospital. Claro, mover un poquito el corazón... ...prevenir la obesidad... ...mover las articulaciones... ...que el metabolismo funcione como tiene que funcionar... ...que debido pues al ritmo que llevamos... ...entre las que me incluyo... ...de trabajo, de estrés, de dormir poco... ...de no tengo tiempo para comer... ...de no tengo tiempo para moverme... ...pues tenemos los metabolismo que funcionan muy mal... ...por eso ahora hay muchos problemas de tiroides... ...que antes no había tantos... ...y entonces pues para todo eso... ...pues muy bueno y la gente no termina de enterarse... ...de la importancia". La iniciativa forma parte de la campaña del Hospital 12 Meses... ...para mejorar tu salud... ...y que en junio se dedica a los pacientes oncológicos. La Policía Nacional ha celebrado una jornada... ...en materia de seguridad para el colectivo de mayores... ...en el encuentro se les ha ofrecido consejos y pautas... ...para hacer de su vida cotidiana mucho más segura. Ofrecer una información de servicio público útil... ...clara y directa que pueda ser utilizada por las personas mayores... ...para mejorar su seguridad y tranquilidad en su vida diaria... ...es el objetivo de la jornada de formación en seguridad... ...organizada por la Unión de Jubilados y Pensionistas... ...de UGT Cádiz... ...en colaboración con la Policía Nacional. Durante la sesión formativa se han tratado sobre todo... ...los tipos de delitos y peligros... ...que más afectan a estas personas... ...para que sepan cómo actuar y hacerles frente... ...en caso de necesidad. En esta ocasión se ha querido incidir además... ...en la problemática de Internet. Basado en ese aspecto... ...lo único que tienen que tener es... ...apuntarse a los cursos que imparten... ...se imparten en la sociedad de Internet... ...para aprender al manejo de Internet... ...porque la Internet... ...tener un buen antivirus... ...controlar las páginas... ...a las que pueden acceder con seguridad... ...a las páginas que se puede dudar... ...de su autenticidad. Esta actividad está marcada dentro del Plan Mayor de Seguridad... ...sin duda una manera de informar a nuestros mayores... ...de las distintas modalidades delictivas... ...de los que ellos pueden ser víctimas. Cádiz contará con dos nuevos ciclos formativos... ...para el próximo curso... ...la delegada territorial Remedios Palma... ...ha informado sobre la ampliación... ...de la oferta de formación profesional... ...que tendrá la capital. El mapa escolar gaditano... ...contará con dos nuevos ciclos formativos... ...en concreto el Grado Superior de Desarrollo... ...de Aplicaciones Web... ...que se impartirá en el Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Rafael Alberti... ...y el Grado Superior de Agencias de Viajes... ...y Gestión de Eventos en el IES Drago. Bien sabéis pues de dos ciclos nuevos... ...dos nuevas ofertas formativas... ...que vienen a cubrir el panorama... ...no solamente local... ...sino que tenemos un panorama... ...que tenemos un nuevo ciclo formativo... ...abierto a la provincia... ...y lo hacemos además... ...pues eso agrupando familias". De esta manera el Instituto Alberti... ...aumenta los ciclos relacionados con la informática... ...y el Drago con el turismo... ...además como novedad... ...el Instituto de Enseñanza Secundaria San Severiano... ...contará con el ciclo formativo de soldadura... ...y calderería... ...este será el tercer ciclo en dual en Cádiz. "...creo que hay que agradecer a los equipos docentes... ...esta apuesta... ...esta apuesta por la formación dual... ...que ya forma parte de un itinerario... ...como sabéis fijo... ...en la delegación territorial en esta provincia... ...ahora se suma el Instituto San Severiano... ...agradezco profundamente esa labor... ...al equipo docente... ...que lo hace posible... ...y a las empresas que se suman a este proyecto". Este viernes comienza el periodo de presentación... ...de solicitudes... ...para el primer curso de los ciclos formativos... ...de la comunidad andaluza... ...plazo que se prolongará hasta el próximo 2 de julio... ...podrá realizarse a través de la web... ...de la propia consejería... ...cabe recordar que en Cádiz... ...se ofertan más de 460 ciclos... ...de 22 familias profesionales distintas. Y hoy jueves 14 de junio... ...ha comenzado el campeonato del mundo de selecciones... ...con la victoria de Rusia frente a Arabia Saudí... ...goleada por 5 goles a 0... ...pero nosotros vamos a centrar nuestra atención... ...en la campaña del Cádiz Club de Fútbol... ...que ha sido presentada en el día de hoy... ...bajo el lema... ...Reservado para creer... ...en la sala de prensa del Estadio Municipal... ...a Ramón de Carranza... ...donde posteriormente... ...en las taquillas... ...se ha abierto el proceso de renovación... ...de los abonos... ...con una buena respuesta... ...por parte de los aficionados cadistas. El hecho de que... ...sigamos con los mismos precios... ...de la temporada anterior... ...el hecho de que estemos premiando... ...la fidelidad del abonado... ...lo hacemos con ese doble sentido... ...el primero... ...el de que... ...el abonado del Cádiz... ...demostró en segunda vez... ...una fidelidad que hemos... ...premiado durante estos años... ...no subiendo el precio de su localidad... ...de abono de temporada... ...y además... ...comparándola con lo que significan... ...las entradas sueltas... ...pues supone un ahorro importante. Y el Club Candela de Gimnasia Rítmica... ...acogerá el próximo sábado... ...una nueva edición de su torneo... ...en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz... ...desde las 10 de la mañana... ...hasta las 8 de la tarde... ...en esta novena edición... ...se espera la participación... ...de 300 gimnastas pertenecientes... ...a clubes deportivos y centros... ...de toda la provincia y Andalucía... ...el evento se dividirá en dos sesiones. Un torneo que reúne a unos 300 participantes... ...a unas 300 participantes... ...para ser más inclusivos... ...en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz... ...eh... ...nuestras compañeras del Club Candela... ...escogen nuestras instalaciones... ...por las facilidades... ...que tratamos de darle... ...en todas las ocasiones... ...pero también porque la Ciudad de Cádiz... ...reúne las condiciones técnicas... ...para albergar un torneo... ...de estas características. A raíz de años atrás... ...que ya se perdieron los juegos municipales... ...de gimnasia y demás... ...pues es cierto que la gimnasia rítmica... ...se quedó un poquito limitada... ...y ese es uno de nuestros objetivos... ...y es cierto que trabajando mucho... ...hemos conseguido abrir escuelas... ...en el Colegio del Campo del Sur... ...en San Felipe... ...eso es en el casco antiguo... ...y luego también tenemos San Vicente... ...que está ahí en medio... ...en la zona de Salesiano... ...y son muchísimos niños gaditanos... ...los que van a participar este año... ...y es uno de nuestros objetivos". La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa... ...de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz... ...de cielos poco nubosos o despejados... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas... ...variarán... ...entre los 30 grados de máxima... ...y los 16 grados de mínima... ...que registrará el puerto de Santa María... ...los vientos serán del oeste... ...en el litoral. Para la provincia se esperan... ...intervalos de nubes bajas... ...a partir de la tarde en el Estrecho... ...las temperaturas en ascenso... ...que marcarán... ...entre los 33 grados de máxima... ...en Jerez de la Frontera... ...y los 16 grados de mínima... ...los vientos soplarán del oeste... ...y flojos variables... ...rolando a Levante en el Estrecho. En Andalucía habrá intervalos nubosos... ...con bancos de nieblas en el Mediterráneo... ...y despejado en el resto de la región... ...las temperaturas en ascenso... ...oscilarán... ...entre los 36 grados de máxima en Córdoba... ...y los 15 grados de mínima en Granada... ...los vientos circularán de Levante en el Mediterráneo... ...y flojos variables tendiendo del oeste... ...en el litoral Atlántico. A continuación les ofrecemos la tabla... ...de oleajes y mareas. ... ... ¿Cómo vivió Cádiz y qué papel tuvo durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? El periodista Wayne Jameson descubre en su obra Esvásticas en el sur la respuesta a estas preguntas y la importancia que tuvo la provincia en momentos claves durante la caída del Tercer Reich. A través de testigos y visitas a escenarios reales, Jameson narra algunas de las historias de espías menos conocidas que ocurrieron en nuestra región. El Hotel Reina Cristina de Algeciras fue un lugar de confluencia en la Segunda Guerra Mundial. Espionaje, túneles secretos y estrategias bélicas fueron algunos de los sucesos que recorrieron sus pasillos. Hasta existe una habitación, la 246, denominada La de los Espías. Esta historia y otras que ha investigado durante varios meses el periodista y escritor Wayne Jameson le han llevado a compilarlas en un volumen bajo el título Esvásticas en el sur. Un libro que presentó en el Centro Cultural de Unicaja de Cádiz con la presencia del director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Tellez. La provincia de Cádiz tuvo una relevancia muy especial en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial además de ser refugio de muchos dirigentes nazis. En Esvásticas en el sur se acumulan los testimonios, las narraciones y los hechos reales de uno de los capítulos fundamentales en la historia contemporánea, eso sí, en clave gaditana. 20.57, hasta aquí toda la información en Noticias Cádiz en este jueves 16 de junio. Mañana lo veremos a partir de la una y media del mediodía con el avance de nuestra compañera Marta Tocón y nuevamente en directo a las ocho y media con el espacio informativo de la tarde. Siguen informados en okidigital.es. Gracias por su atención y muy buenas noches.